Los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos dictaminaron el expediente 22.542 Ley de Incentivos para la Atracción y Promoción de Empresas Extranjeras de Innovación y Tecnología. La iniciativa crea un modelo económico que realizaría una exoneración fiscal dirigida a empresas extranjeras para que coloquen su capital en Costa Rica y así realicen inyección de dólares en el mercado nacional. Pretende además la atracción de nuevas fuentes de empleo con la condición de que el 50% del personal tenga un salario que sea tres veces el salario mínimo de un trabajador en ocupación no calificada. La diputada liberacionista Aida María Montiel, proponente de la propuesta, explicó los alcances de la iniciativa. El presente proyecto busca crear una normativa donde se realizaría exoneración fiscal dirigida a empresas extranjeras de innovación y tecnología para que coloquen su capital en Costa Rica y así realicen inyección de dólares en el mercado. Además, generaría nuevas fuentes de empleo con salarios competitivos, como se menciona en el artículo 3, inciso D, incentivando el consumo de la población, lo cual ayudaría en que exista recaudación fiscal. Y otro aspecto importante con esta ley sería la transferencia de conocimientos de estas empresas denominadas que se establecen en el artículo 3, inciso C. La calificación de riesgo país viene de crecimiento, como se muestra en la tabla anterior, que comenzó con un B1 en el 2016 y estamos en B2 en el 2021. La calificación de riesgo viene de crecimiento, como se muestra en la anterior tabla, alejando la inversión del país y perdiendo valor los bonos de Costa Rica, lo cual generaría incertidumbre en los mercados. Otros diputados no ven con buenos ojos el proyecto. Y es la lucha que todos estamos haciendo. Ahora bien, yo, yo, ¿por qué me opongo? ¿Por qué lo, por el proyecto no me opongo, sino que lo veo mal? Porque yo soy del criterio que tenemos que generar incentivos a nuestras empresas. Yo he venido con una discusión porque, además, se le ofrece todos los beneficios de la zona franca, pero no la responsabilidad de la zona franca. Entonces, hay que hacerle ajustes para que el proyecto pueda avanzar y eso podríamos también estarlo haciendo a través de las mociones 137. Creo que, aunque ya ha avanzado, pero bueno. Lo otro que creo es, y para mantener mi defensa, las empresas que están en territorio. Yo lo vengo discutiendo desde hace años. Le generamos muchas veces, no en todo caso, incentivos a la competencia de nuestras empresas y nuestras empresas, nada. No hay ningún incentivo a las empresas que se han sacrificado en territorio. Entonces, el ejemplo que pongo, lo tengo muy vivo en San Carlos. Hay una empresa que trabaja para el mundo con ingenieros en sistemas de San Carlos. Y me decía Pablo Rodríguez, Ramón, el incentivo que he tenido, y eso se compara con Intel o con cualquier empresa de tecnologías, el incentivo que he tenido es que tres veces me ha caído tributación directa. Los legisladores dictaminaron también los expedientes 21.434, Ley del Trabajador Independiente, que propone como medida excepcional el respecto de estos sectores de actividad económica que se encuentren inscritos en actividades turísticas de entretenimiento, de bares o restaurantes, la administración puede autorizar fraccionamientos de pago en deudas tributarias, incluidas las que correspondan al impuesto de valor agregado. También se dictaminó el expediente 22.114, Ley para optimizar los requisitos de renta de capital inmobiliario. Ley para optimizar los requisitos de la economía 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 de la